Cuando estaba en el pueblo de Niza no hablaba inglés, porque mis padres no hablaban inglés. Puro español en la casa y con los vecinos que todos son mexicanos. Yo tenía problemas con tanta muriar. Tenía maestros en la escuela que me ayudó a mí y también mi hermano. Y eso es una cosa que mis padres me empujaban para hacer más bien en la escuela, para tener buenos grados, para ir y llegar a la escuela preparatoria y ir al colegio. Y yo me hice un maestro para dar para atrás para la profesión que me ha dado tanto.